Ey, 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 antes de que adelantes el vídeo no es la típica intro pidiendo likes ni nada Pero ya si me lo dejas, no te voy a decir que no Lo que vengo a comentar en este medio tramo pequeñito son dos cositas La primera que, eh, recordaros que estoy haciendo un sorteito de unas 10 y más una cosita de Supreme O dos, a los 180.000 suscriptores y recordaros eso Así que ya sabéis, compartir mi canal a muerte, a muerte, a muerte Para llegar este mes y principios del siguiente Y lo segundo que quería comentar es que en el vídeo, vale, está grabado en un centro comercial Y es un poquito difícil grabarlo por el tema de ruido y tal Pero en la calle hacía mucho más ruido, así que lo siento, se entiende bien el vídeo Pero lo siento por el audio, así que chicos, disfrutad con el vídeo Si queréis que este tipo de vídeo sea una serie, ponedmelo abajo en los comentarios Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo En este caso estamos en un centro comercial, no estamos en ningún parque porque hace frío, hace viento y no se me escucharía nada En el anterior, eh, de este estilo llevé una jishi beluga, 2.13, unas 5 premontillas a cada uno Lo que voy a hacer en este caso es, llevo un outfit bastante tocho Que ahora os diré lo que llevo encima Y voy a ir preguntando a la gente más o menos a ver cuánto cree que vale mi outfit Si este vídeo es muy apoyado llega a 5.000 likes Pero que yo creo que lo podéis llegar si lo compartimos y tal Haré este tipo de vídeos con diferentes outfits Y a lo mejor algún invitado especial Así que chicos, no me enrollo más Lo que llevamos en este vídeo de hoy es Box logo, 650 como muchos ya sabréis Pantalones, calabazas me costaron 200 Calcetines ni se cuentan Beluga, 1 Así que ese es el outfit que llevo, ¿vale? Ahora aquí tendréis un recuenzo de lo que llevo, no me voy a poner aquí a calcular Así que vamos a ver lo que nos dice la gente Antes de que todo el mundo me diga algo Este vídeo no lo hago para fardar Lo hago como una serie para ver si la gente más o menos sabe y entiende un poquito O para saber más o menos cuánto cree que vale esto Así que no lo hago ni por fardar ni nada Que eso quede claro Creo que aquí hay un chaval muy majo, ¿vale? Que me va a ayudar a decir cuánto crees que vale la sudadera, los pantalones y las zapatillas ¿Cuánto crees que me he dejado en la sudadera, mis pantalones y en las zapatillas? Puede ser que cuesta mi sudadera, mis pantalones y mis zapatillas ¿Cuánto crees que cuesta mi sudadera, mis pantalones y mis zapatillas? Sé sincera, ¿cuánto crees que me he dejado en cada una de estas cosas? O sea, sudadera, pantalones y zapatillas ¿Cuánto crees que me he dejado en la sudadera, en los pantalones? En la zapatilla, unos 30 euros. En los pantalones, 60. En la asadera, 30 euros. En la asadera primera, 40 euros. Vale, ¿los pantalones? 50. Bueno, no, 3, 40 también. Vale, ¿y en los zapatos? 20. Yo es que, a ver, los zapatos, sé que esos costan un par de dos originales, pero... Pero... Vale, los originales valen como 2 puntos, ¿verdad? Pero... Eso, y son originales. Son originales. Vale, yo voto porque se ha de rebajas, y espero que no te hayas gastado tanto dinero. Así que... ¿20? ¿20? ¿15? ¿15? Y 40. Vale. 40. Con 150 euros. Todo junto, ¿no? Todo junto. Y separado como el de este. La zapatilla, 140. La asadera, 50. Y el pantalón, 60. Ya llevo en la asadera, yo creo que cuesta 150. Están unos 100 o 120. Y la nisipo, unos 150. Pues yo la asadera, desde el principio, por logo, pues unos 150 o 160. Los pantalones de adidas por calabaza, pues como ha dicho mi compañero, y la nisipo es más de lo mismo. ¿Puedes decir el precio que quieres que yo me he dejado, o el precio que quieres que cuesta como tú quieras? Vale, el precio que yo creo que cuesta. Vale. La asadera, 65. El pantalón, 85. Las zapatillas, 149. ¿Quién quiere empezar? Yo. Vale. ¿Cuánto me deja la asadera? 30 euros. ¿Pantalones? 80 euros. ¿Zapatillas? 150. 200. Sí. 300. Y unos 400. Vale. ¿Y ahora? 350 en preventa, 120 y 230. La asadera en tienda cuesta 200 euros. ¿Vale? Los pantalones 120 y los zapatos 220. Lo que me he dejado, yo en cada prenda, 650, 200 y 400. ¿Qué? Se vea... ¿Estás si me cumple yo eso? Vamos a mí. ¿Primeras? No, no. Me he dejado de la asadera 650, unos pantalones 200 y unos zapatillas 400. No lo esperabais para nada, ¿verdad? No lo esperabais para nada, ¿verdad? Yo he pensado que todo lo contrario. Porque colecciono este tipo de cosas. Me gusta. ¿De qué estoy pensando? Vale. Te voy a decir lo que cuesta en realidad, ¿vale? Cuesta una asadera 200, los pantalones 120 y las zapatillas 220. Y te voy a decir lo que yo me he dejado porque al ser ropa exclusiva no la puedes encontrarte. ¿Vale? 650, 200 euros. No da ni una. No da ni una, vamos. No da ni una, vamos. No da ni una. No da ni una, vamos. No da ni una. Vamos a ver qué forma exclusiva. Hay algunas cosas que es lo que vale, que lo habéis hecho en todo. 220, 120, rápido y rápido y rápido y rápido y rápido. Lo que me he dejado yo son 650, 200 euros y 400 euros. Qué diferencia, ¿eh? Te voy a decir lo que vale cada cosa. 150 y 120, 220 que son las zapatillas. Y lo que yo me he dejado son 650, 200 y 400. Es verdad. No me... ¿Y cuánto peso? ¿Cuánto peso? Porque quiero y me gusta y... me gusta. Estamos de la cabeza, tío. Yo no me gasto de tanto. Ya. Me he dejado en todo, ¿vale? Para que os sepáis. 650, 200 y 400. ¿Cómo os habéis quedado? Y bueno, chicos, vídeo terminado. Experiencia bastante, bastante chula. Me he encontrado algún que otro suscriptor incluso. Y bastante guay. Así que decir que si queréis más vídeos como este, con outfits caros, outfits baratos, con gente diferente e incluso puede que algún día, en un futuro, puede que sea con suscriptores, de alguna manera, que me pueda venir a la cabeza. Así que, 5000 likes y subo una segunda parte. Que a mí, la verdad, me ha gustado mucho. Obviamente vendré con otro outfit y será en otro sitio. Pero yo, la verdad, estoy satisfecho. Y que me hayan reconocido una más. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Suscríbete si me estás. 5000 likes, ya lo sabes. Y si me das más, ya está. Sígueme en mis redes sociales, que es lo más importante. Que yo estoy atento a ti y a todo el mundo 24-7. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!